Como un libro que no sabes el final Si te asusta lo que lees, así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que batallas que ganan Cada página del amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Dormen pocos que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe y eso no es todo No te caigas, que vivir es aprender Y no hay nada que tener si crees en ti Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que batallas que ganan Cada página del amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Solo Dios, sabiendo de cuándo la vida nos dirá Lo has hecho bien Solo, con tu sueño solo Y ya sabrán, no hay un héroe como tú Que hay fracasos y maldad, que batallas que ganan Cada página del amor nos convierte en luchador Nos convierte en luchador, y descubre todo tú No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú Gracias